Una nueva, Mesasa, se formó en el programa de los Domingos de Juana Viale. Entre los invitados estuvo Adrián Suar, Luquitas Rodríguez, streamer, el escritor Hernán Caciari, el cantante Alejandro Lerner y el actor chileno, Benjamín Vicuña. Este es el segundo programa que la nieta de Mirta Legrán lleva a cabo, luego de lo que fue la travesía por el océano junto a su pareja. En el inicio del programa, Juana comenzó preguntándole a Adrián Suar sobre el éxito de la obra de teatro, Felicidades, que tiene junto a su espareja, Griselda Siciliani. La obra de teatro también cuenta con la actuación de otro de los actores que se encontraba en la mesa, almorzando junto con Juana. Benjamín Vicuña forma parte del elenco, como también Jorgelina Arruzzi y Peto Menehem. Pero lo llamativo no vino por el comienzo de la charla que se dio entre los invitados, sino que fue en la parte de la presentación de los mismos. Juana comparte unos minutos de intimidad con cada uno y a Benjamín Vicuña le lanzó tremendo piropo, cuando él ya se dirigía a posicionarse en su lugar de la gran mesa. Juana Viale se destaca, al igual que su abuela, Mirta Legrán, por ser conductoras que van directamente al hueso con lo que tienen para decir. En esta nueva edición de los almuerzos de domingos en el 13, la nieta de, la chiqui, no se fue para atrás y le lanzó un fuerte piropo al actor, Benjamín Vicuña. Juana comenzó, voy a presentar a un actor que conozco hace muchos años, muchos ya. La vida nos ha unido, juntado, separado y cordillera de por medio, todo. Un gran actor, el señor, Benjamín Vicuña. Benjamín ingresó muy sonriente y, ante la pregunta de Juana, sobre cómo se encontraba, él expresó, estoy bien, contento por el estreno. Gracias por venir a la obra, espectacular. Me vinieron a ver todos mis hermanos y me fui corriendo, no te pude saludar. Así que vine hoy especialmente para saludarte, finalizó el actor. Juana Viale le agradeció con un abrazo y una sonrisa por haber ido al programa a compartir con los demás invitados. Pero esto no fue todo, ya que cuando el actor se retiró para tomar su lugar, la nieta de Myrta Legrand medio gritando, expresó, pasa por ahí, ya nos vemos. Está medio dormido Benja, lo vamos a despabilar. ¿Qué bien hueles, Benjamín Vicuña? Voy a oler los cuellos de mis invitados, cerró riendo. Juana Viale, con su estilo directo y espontáneo, crea momentos únicos en su programa, donde la cercanía con los invitados es palpable. Su capacidad para conectar con ellos y para expresar sus emociones de manera genuina agrega un valor especial a cada encuentro. En este caso, el piropo lanzado a Benjamín Vicuña no solo generó risas, sino que también mostró el lado divertido y afectuoso de la conductora. La interacción entre ambos refleja la calidez y camaradería que se vive en la mesaza de Juana Viale, convirtiendo cada almuerzo en un momento memorable para los espectadores. ...de esa obra maravillosa, voy a presentar a un actor que conozco hace muchos años, mucho ya. La vida nos ha unido, juntado, separado, cordillera de por medio, todo. Un gran actor, el señor Benjamín Vicuña. ¡Bienvenido! ¿Qué tiraste ese paso de baile? Un pasito con la música. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento con el estreno. Gracias por venir a la obra, espectacular. Te fui a saludar. Pero arranqué rapidito. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está mi familia, me vinieron a ver todos mis hermanos, mis primos. Yo dije, yo fui a primera función, qué nervios primera función. Uno nunca pierde. Pero salió muy bien, salió bonita. Y el público impresionante, lo que se rieron, lo que acompañaron, el aplauso. Bueno, lo que quería decir es esto. Llena, sala llena, explotada, explotada, primer función. Termina la función, todos nos parados, viste, te quedas parado así en el pasillito hasta que habiliten la salida. Acento chileno. Mucho hueón, mucho hueón. Yo dije, ¿qué te pagó? ¿Pagó para que vayan a cenar a la sala? ¿No? ¿Te vinieron a ver todos? Vinieron a ver todos mis hermanos, vinieron también unos primos. A papachar un poco. A papachar un poco y fue hermoso. Así que después me fui corriendo y no te pude saludar. Así que vine, voy especialmente a saludar. No podías perdértelo, la mesa. Qué lindo que estés acá, Benja. ¿Estás bien? Muy bien, bien, contento. Dormido. Un poquito dormido, sí. Se nota que estamos celebrando, no todos los días se estrena. Y contento con muchos proyectos que ya te voy a contar en la mesa. Bien. ¿Y ropa? ¿A quién agradecemos? A mi placar. Ah, me encanta. Muy bien, muy bueno. Años de trabajo, podemos lograr esto. Así que chicos, el esfuerzo vale la pena. Bueno, vaya para la mesa. Te espero ahí. Sí, anda por ahí. Ahí nos vemos. Está medio dormido, Benja, todavía. Ahí lo vamos a despabilar. ¡Qué bien hueles, Benjamín Vicuña! No sé, ahora vamos a averiguar. Voy a oler los cuellos de mis invitados.